GAMBLES Nada de esto Nada, a la derecha, es esto Ah, vale Nada, estábamos intentando resolver un tema de Logístico Eh, a ver Me gusta esta parte La verdad, es súper divertido Disparar esto Sí, montar en la ciruela es un highlight de Rayman Pero... No entra en mi lista de... Es un highlight Todavía no has visto nada de montar en la ciruela Me refiero, que no sé si... Incluirlo en mi lista de Tobogers Ah... Yo diría que sí, por... Más que nada por lo que va a pasar luego Vale, es verdad, tampoco he visto todo No te bajaste cuando podías bajarte En un fragmento de... Da igual Me gusta como suena Ah, ¿sí suena? Sí, hace... Ostras, esto parece chungo Esto parece un boss No, esto es solo... Tres pringados Ahí hay un pringado Oye, no os parece... Rayman 2 Sí, una referencia de qué? Algo así como... El Dark Souls de Nintendo 64 Eh... Oye, pues no es pringado pero juega al escondite, qué guay Sí No usas desplazamiento lateral, es lento contra ese Adiós Tienes que matarle ¿Por qué no usas desplazamiento lateral? Porque es lento Porque vas más despacio Vale Asustado Qué guay sonido Qué sonido más... Repugnante Bueno, tenemos aquí a los dos extremos Que comience el debate A ver, puede ser repugnante y guay Vaya, ahora el debate ha sido tornado en contra mía Es que no me gusta debatir En contra ¿Está aquí? No Está... Creo que no se mueve de palo ¡Ah, mira! ¡Ahí está! Ah, el truco es que te vayas Sí, te vas y sale a ver dónde estás Qué majo Muerto Ahí está, ahí está, ahí está Os habéis fijado... Os habéis parado a pensar En que... Mercy ¿Sí? El personaje de Overwatch El personaje de Overwatch Cuyo nombre... Yeah! Cuyo nombre en inglés significa... Eh... Mercy... No Viedad Viedad En... En francés sería... Gracias Sí Wow Bueno... Espera, ¿es esto ya? ¿Es a Ending? No, pero... ¿Cómo que no? Tú... No hay música y esto parece un boss No es un boss ¿Es un aviento? Pues eso Tiene como... Espera ahí lo del... Es que este nivel era una mierda Es decir, no es una mierda, me encanta, pero... ¡Ey! Te la acaban de jugar Me han jugado... Es un juego, quiero decir A ver... Uff... ¿Esto es el tobogra que decías tú? Sí... Ya verás... Cuando pierdas me toca Vale... Vale, sí... Entra en el... A ver... Con cuidado... No lo sé... Joder... Qué suerte... La supervivencia del más potrudo... Sí... Selección natural de la... De la fortuna... Directo al huracán... Toma... Es muy divertido... Sí... Lo dices como si quisieras... No... Que se te va a jugar... No pasa nada... Aquí llega otro... Esto está mucho mejor que el transporte público... Ojalá viajar en ciruela por la carretera... Asi... Estás en el coche... O en el bus y de repente te pasa esto... ¡Ah! ¡Guau! La supervivencia a ver más Por otro duda Realmente no, me ajusté y tuve suerte Ahí estoy ¿Quieres probar también? No, yo no puedo El médico no te deja Tiene energía a la diversión Así está bien Voy a ir loco, sin problemas A ver qué pasa Hecho Te lo he acabado Va a salir loco sin problemas Espera, me muevo un poco Mira Mira, como el autobús, ¿eh? Sí, siempre igual Hoy he tenido unos problemas para venir ¿Pero qué pasó? Que no me he enterado Salí de mi casa Pues que... Con intención de coger el autobús Para llegar al metro Para llegar a casa del C.I.B. El metro, vaya mentira Es verdad Guau Sí ¡Guau! Guau 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 A ver, quizás el truco está en... En ir al edge Guau 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 No puedes tener una relación más íntima con el borde He cogido el loom Ya está Guau 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 Es porque... Un checkpoint Guau Un tentaculito Es mucha bebita Estaba... Salí con intención de coger el bus Y estuve ahí Salió poco pronto Así que pensé Bueno, espero quince minutos Estuve ahí una hora No venía ¿Una hora? No sé qué pasó Hubo un accidente Y... Igual ha muerto mucha gente Pero Inter tuvo que esperar Pero Inter no... Perdió cualquier... Manuela Carmena Tengo una... Tengo una... Tengo una queja No... No un accidente Simplemente que no... Se estancaría el motor o algo Eso hoy Entre el público de... De esperar Oh, Dios Ah... Vale, no entendía Otro... Checkaway Ah, no... Checkaway Me han perdido ¿El qué? El... ¿El checkpoint? No, si lo tienes No, la vida Ah El caso es que dije Bueno, voy a ir a... Al otro sitio A la otra línea Que pasa por mi ciudad TM Eh... ¿Sí? Para cogerlo allí Porque parece que esta línea Se ha pochado o algo Sí Y... Y justo cuando llegué Se estaba yendo El... El cabrón El nuevo Sí Y... Y lloré un poco Porque... Justo cuando llegué Estaban llegando los que estaban esperando Para... ¿Me estás hablando en serio? Jajaja Tienes que estar un poco más allá, creo Sí Sí, sí Esa va a pinta Ah... Ahí está Vale Ajá Justo cuando llegué también llegaron los... Los otros que estaban esperando Jajaja Así que el autobús... El autobús... El autobús estaba un poco petado y... Sí El móvil por algún motivo me decía que me tenía que bajar antes y yo pensé... ¿Habrá pasado algo en el centro de Madrid y no llega el bus al metro? Así que... No sé por qué... Me entró el pánico y me bajé una parada antes y tuve que esperar a otro bus para llegar al sitio Ostras... ¿Para llegar a qué sitio? Al metro Después del metro fue todo bien Pero... Han sido como tres horas de viaje y yo... Harto Y... Mientras esperaba el bus estoy contando así que sigue jugando Sí Estoy... Vale... Esto es otra anécdota que va ligada a esta anécdota así que... Hace unas semanas... Envíe... Una... Sí Solicitud de empleo a una empresa Oh sí Y cuando estaba en el metro recibí una llamada Y no pude cogerla porque estaba en el metro y justo la cobertura se perdió Y al investigar un poco... Nos dimos cuenta de que la llamada provenía de un lugar llamado American Samoa Sí Que es una isla en medio de la nada Es el Pacífico, ¿no? Sí, el Pacífico En medio del Pacífico Y pensé, a lo mejor es donde tienen la sede o algo Sí Y... Pero no podía llamar de vuelta así que... Fue como... Llamar de vuelta Que tenían como poquísimos habitantes, sí ¿Y qué hablaban en ahí? En... En inglés Inglés, pero también tenían otro idioma Pero no... En inglés hablaban como un 10% de la gente Pero esta hablaban Samoano o algo ¿Qué será el Samoano? Algún día... Buscadlo en Youtube, ahora mismo Eh... El caso es que hoy, mientras esperaba el bus Volvía... Envíarse Samoano, 88% de la gente Inglés, 3,9% Tongan... 2,7% Tongan Y 4,8% Over Tongan, eso es significativo más en español Hoy, esperando el bus Ayer envió una solicitud a la misma... A la misma empresa Y hoy, esperando, recibiendo una llamada Y la volví a perder Esta vez por pura incompetencia Y... Y... Y yo pensando... Ostias Intenté llamar de nuevo Y cuando... Y respondieron Pero era... Seguro Sanitas Y lo colgué con una rabia Porque estaba con... La cosa de... Perder los buses también He sufrido mucho Esto es para poner aquí ¿Qué? Esto es para poner aquí No, eso no... Tiene forma de... Podio de la bola brillante ¿Qué? Esto es para poner aquí Me gusta la música Me gusta... Y me gusta... Lo oscuro que está todo ¡Pues es que no! Wow ¡Algo! ¿Eh? Me encanta... El... El... El diseño sonoro De... ¿Es un design? Si Puedes llamarlo así Vale, no se había querido oír Pero ya veo Bueno... Se me da fatal Contra las anécdotas No deberíamos tener un canal de Youtube Podemos cerrar las anécdotas Vale... ¡Adiós! Esperen... Es broma Por favor... Yo creo que... Es que estos juegos... Estoy... Estoy jugando yo a esto Y en la última Tiro la bola al suelo O me caigo Y lo... Lo dropeo ¿Lo dropeas a siempre? Si... A tomar por culo No ha sido tan malo Ah... Si... La bola... Es... Es permisivo... No lo dropeas entonces No lo dropeo Ahí está ¡Eh! ¡Corre! ¡No! ¡Dame de vuelta ahora mismo! Hay un secreto, ¿verdad? No sé Ah... A lo mejor es para volver a subir Sí... Bájate, bájate, bájate Que te va... Que... Ufff... Espero que la bola siga allá Hay secretos que es mejor No desvelar Guau... Interdan... Interdan... Dain... A Primal le pasa algo Y es que cuando estamos Dain y yo juntos Nos mezcla A mí me llama Dain Y a él Interdan Sí... Y no sé... Bueno, llamo a Inter pero digo a Dain Porque se parte de Dain Y así... ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué susto! Me ha tocado el cable Eso... Tira la lava Me tengo que tirar la lava No... ¿Me dejas? No... Vale... A ver... Acerca la bellota ¿La bellota? Sí... Voy a llamarlo bellota Vale... Y ahora coge el... Ya está... Ya está viniendo Y ahora coge el limoni Sí... Está viniendo seguro Sí... ¿No lo ves? Muy... Dispara sólo una vez No me seas... Vale... Dispare... Ahí está... ¿Tú crees? No... Creo que tengo que hacer un poco de... Eh... Simple Geometría Estás pasándote de... De Geometría No, no... Estoy pasando... Mira, mira... ¡No! Quiero rebotar así un poco Espero que ese es el truco Simple... Simple Geometría parece... Una frase que le robó... Hanzo a Symmetra Eso mismo dijo ayer, Facebook No dije eso mismo Ya... Tengo que pensar... ¿Qué era como hago? Ahora... Arriba... Oh, no... Un momento... Trae... Es demasiado delicado Como para que puedas hacerlo ahí... Oh... Oh... Creerte... Es... Lo... Lo que... Peor se me da... No puedo... Igual un pasete de gas... Si lo haces... ¿Qué es lo que peor se me da? No... Lo he... Lo he cenado... Lo he cenado... Ahora... No lo he cenado... Vamos a ir malinos... Vamos a ir malinos... Vamos a viajes... Venga... A la bellota... No entiendo... Bueno... No pasa nada... Oh... Mira... Quiero decir... Al menos está bien hecho... Porque... Cae encima tuya... Pese a que te has movido... Si... Si es que para que lo vuelves... Pero es mentira entonces... A ver... No es del todo mentira... Es decir... Puedo notar... Simples ajustes que han hecho... Para que no... Sea horrible... Ya... Da... No... Da media vuelta... Y tira... No... Me equivoqué... Yo se que me iba a saltar... Salte... Que estoy haciéndolo yo... Quédate... Quédate... No... No te he pedido el mando... Solo me he llevado las manos a la cabeza... Sí... Que dejes de gritar... Que lo estoy haciendo bien... Mira, mira... Esta está buena... ¿Llevamos en este pasillo cuánto? Al menos... Seis minutos... No... Menos tres... Ya... Tres minutos era mi teoría... Dadle atrás en el vídeo... Y... Haced las matemáticas... Y... Y... Y ya pediremos disculpas... Uy... El reto definitivo... El pasillito... Corto... Esos no se fácil... Es como el... Como la... El... Sí... Me encanta como... Ante el... Ante el... Ante el horror que le... Que se le... Avecina... Lo que hace es... Tirarla fuera... En plan... A la mierda de la pelota... Donde... A ver... ¿Cuál es el spot? Está aquí, ¿verdad? Sí... Está aquí... Sí... A ver... ¿Qué historia nos está contando? Te has hecho seguir otro... Un azul... Me toca el azul... Pero vas en el siguiente, ¿verdad? Pero vas en el siguiente, ¿verdad? Sí... Sí... Pártelo para el siguiente... Rayman... Tiene una canción... No... Estupenda... No... No... Estupenda... Es real...